Jueves 11, señoras y señores, 11 de junio del 2020, ya estamos aquí en su programa Los Sobrevivientes de Survivors, este programa de radio, para toda la gente que todavía no nos conoce, somos un programa de radio que por razones obvias estamos grabando por internet, por el Zoom, en la casa de cada quien. Yo soy Bulmaro Ponce, gracias a toda la gente que está conmigo, mi querido señor Leo del Arte, señora Nayeli, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenos, buenos días galácticos, gracias por estar con nosotros, a ustedes, los sobrevivientes que estamos en esta temporada. Es que, ¿sabes qué? Quería buscar así como un gentilicio, así como, no sé, este, como, no sé, pues no sé, como una denominación del programa, nuestros fans, pero no la encontré, así es que, pues bueno, bienvenidos sean a Los Sobrevivientes. Hola, buenas tardes a todos, bueno, buenas noches y buenas madrugadas. Y buenos días, y bueno lo que sea. Muy bien, oigan, pues vamos a entrarle, señoras y señores, a esto, rápidamente, ¿cómo ven? Cada día que va pasando, se pone peor esto, porque otra vez, como lo hemos comentado, el señor López Obrador dijo que se aplanó, que se controló, y sale Gatell y lo desdice, y bueno, así están. Y otra vez, cuando el mismo Gatell dijo, ya está bajando la curva, ya se estaba aplacando, ya aceptó, ya salió a decir que la curva epidemiológica, perdón, epidemiológica, no desciende. ¿Cómo lo ven, señor delante? ¿Cómo ven, Ayer? Ayer, ayer fue el día con más contagios y con más muertes aquí en la República Mexicana. Entonces, pues sale el subsecretario de Salud y dice que entre las ciudades que ya están presentando un descenso, que yo ya la neta no le creo nada, yo ya no, cuando dice ya están presentando un descenso, al otro día sale y dice, ah, no, siempre no, sí, sí, sí está ascendiendo. Dice que está Tijuana, está Cancún, está Oaxaca, está Veracruz, está Tlaxcala y está Acapulco. Y con mucho cariño y todo respeto a todos los tijuanenses, a los cancunenses, a los mojaqueños, a los veracruzanos, a los tlaxcaltecas y a los acapulqueños, les digo, no le hagan caso, no le crean y en buena onda, no salgan, aguanten, si me fuera hasta junio más vale jodido vivo que muerto millonario. No, que muerto jodido igual, ¿no? Porque luego las ventas ahorita están del nabo. No, no, pero digo, yo entiendo que hay que salir a trabajar por la lana, pero pues, ¿qué prefieres tú, Lito? No, bueno, prefiero mantenerme yo tranquilo en mi casa, ¿no? Y si salgo, pues tener las debidas precauciones. Es correcto. Yo creo que todos ahorita lo que estamos viendo, ¿no? Ya es preocuparnos más por la familia, porque ya vemos más muertes o escuchamos más muertes que hay. Exacto. ¿Y ustedes qué opinan de eso que les estoy diciendo? Que bueno, sale Gatelli, sí, ya se está planeando, luego sale otro día, no, siempre no, va para arriba. Pues mira, es un tema que yo creo que se ha visto desde que se inició la pandemia, desde que se inició la cuarentena y desde que se inició este tema de todos en casa y las están a distancia, ¿no? Lo hemos venido repitiendo conforme ha venido avanzando todo este tema. Y creo que este rollo de decir sí está, pero no está, de que sí se está bajando, pero en la noche ya subió, ha sido desde que inició esto. No es como ahorita que dicen ya está planeando, pero se estancó y tal vez no plane, sino va a subir. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que tomarlo en cuenta. Pero ni descendió, Lito, ni descendió, ni apagó, ni nada, nada. No, nada, nada, nada. Y me llama mucho la atención que sale Gatelli y dice que sus predicciones en la evolución de esta epidemia, aquí en México fallaron. No, no, aquí en México, él se refiere aquí al Valle de México. No, no, fallaron en toda la República Mexicana. Porque acuérdense que habían dicho que regresaban a la normalidad, que inclusive estos municipios de la Esperanza, como les hicieron llamar, también regresaban a la normalidad del 15. Y al contrario, era el 17. Y no, 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 salgan, no salgan siempre, no. Está bien contagiado, regresense. Entonces, esto ya parece broma. No, parece broma y además se ve que no hay un respaldo por parte de las gráficas o el equipo de este Gatelli, pues no sé quién le está dando la información que se está ahí manejando de una manera muy desinformada. En vez de informar, a todos nos tienen con el tema de, entonces, ¿qué hacemos? ¿No sabemos a quién preguntarle? No sabe si, o sea, ustedes vieron el video este o como meme, donde dicen, usen el cubrebocas. Y luego, bueno, no, definitivamente no usen el cubrebocas. Y luego sale, no, sí, usen el cubrebocas. Y luego, definitivamente, y sale Eugenio Derbez donde dice, bueno, entonces, ¿qué chingados? ¿Qué hagas? ¿Qué hagas? ¿No? O sea, pues si no sabes. Oye, Elito, bien, que subimos ayer precisamente aquí en las redes de Facebook, de aquí en la radio, ese meme que tú comentas, ¿no? Cómo van las gráficas del uso del auto y de repente, pues, para abajo, obviamente, a partir de marzo, ¿no? Las gráficas del uso del brasier para las mujeres y luego para abajo porque ya no es un brasier, ¿no? Y así van todas las gráficas, pero llega un momento en que las que tú comentas del cubrebocas van así, porque para arriba, para abajo, para arriba, porque sí, no, sí, no, sí, no. Entonces, bueno, sí. Y todavía vuelve a salir, Gaté. Y todavía vuelvo a decir, pues, es que no, no, no sirve de nada. Cuando acaba de decir Claudio Sheinbaum que sí, que sí la usemos, por favor, porque si no, pues se va a monetar por lo pronto aquí en la Ciudad de México, ¿eh? Entonces, cada quien está pateando por sus propios lados. No, la verdad es que está muy canijo. Hay que, nada más hay que tomar en cuenta esto. Sí, hay mucha gente, me encontré un reportaje que quiero compartirlos con ustedes, donde están haciendo el reportaje y mucha gente aún sigue sin creer, ¿no? Entrevistan a un doctor de la colonia, por decirlo así. Va al reportero y le dice, oiga, ¿cómo está? El doctor obviamente, pues, lleva guantes, lleva bata, lleva careta, lleva cubrebocas, lleva gogles, etcétera. Entonces, le dicen, oiga, doctor, ¿usted ha tenido aquí pacientes con COVID? Dice, me ha tocado la mala fortuna de diagnosticar a dos que sí tienen, fueron positivos. Dice, ¿y cuál fue la reacción de estas dos personas? Dice, bueno, cuando yo les dije, es que ustedes tienen que irse a internar porque tienen COVID o estar en cuarentena. Y la respuesta de los pacientes al doctor fue, no es cierto, eso no existe. Yo no tengo COVID, yo tengo una gripe normal. Usted me quiere mandar al matadero. Usted de verdad no piensa en la gente. Y usted nada más me quiere mandar a encerrar cuando no tengo eso, ¿sale? Entonces, a mí, deme algo para curarme esta enfermedad. Esta enfermedad y le está diciendo, es que usted está saliendo positivo con COVID. Tiene que guardar cuarentena. No lo mando al hospital, pero guarde cuarentena. No, si yo tengo que trabajar. O sea, no creen. O sea, aunque les dice un especialista, no, Gatel, no, el doctor que también. O sea, no creen. Y siguen sin creer. Y dicen que eso fue algo del gobierno que hizo, del gobierno mundial. Ahora ya le cambiaron porque, pues ya, les decían gobierno de México y les decían, sí, no, no, ya fue del gobierno mundial, es para manejarnos. Es como las antenas que están pasando del G5, digo, cambiando de bote pronto esto, que según nos encerraron, que para el tema de que, pues, las antenas del G5 para controlarnos mentalmente y nosotros ser como unas máquinas. Por favor, yo siento que no va por ahí, ¿no? O sea, sí, creo que la tecnología ha avanzado mucho. Y sí creo que hay muchas cosas que pueden hacer, meternos chips, meternos diferentes cosas como prueba, ¿no? Para hacer finalmente el experimento y saber si es funcional o no es funcional. Finalmente, la tecnología es lo que nos ha brindado lo que tenemos ahorita hasta a los que no creen. La tecnología es lo que te ha dado este celular que tienes en tus manos. La tecnología es lo que te ha dado las redes sociales. La tecnología es lo que te ha dado una computadora, un teléfono. Es más, hasta un encendedor que tienes. Han sido innovaciones tecnológicas en diferentes años que han ido avanzando. Y en este tiempo, pues sí, ahorita la tecnología está avanzada muchísimo más de lo que nosotros pensamos. Pues ya está el lanzamiento del SpaceX, ¿no? Que fue una de las cosas que marcó la historia en nuestros tiempos. Y que finalmente ahorita un primer vuelo tripulado hacia el espacio, que fue genial y que fue un éxito. Entonces, no sé, pero yo creo que esto de las antenas G5 tiene que ir más a fondo. Tenemos que no solamente decir por decir, es que es para controlarnos, es que es para... Tranquilos, ¿no? Yo creo que todo esto, hay un virus que sí existe, hay que cuidarnos. A muchos no nos gusta traer el cubrebocas, la neta, ¿no? Porque, pues, te encierras aquí, luego te sale el aire por acá, y luego si traes lentes protectores, pues se te nubla acá, o sientes que te ahogas, no puedes respirar bien. Pero, pues, cuídate, ¿no? O sea, usa tu gelecito, ¿no? O sea, pues, cuídate. Oye, Vito, tú sabes que si se te nublan los lentes, entonces si está mal puesto tu cubrebocas, no debe de salir el aire. Porque tiene que ser, precisamente, tiene que sellar, ¿no? Para que no haya ningún tipo de filtración de ningún tipo de bacteria. Y así, claro. Pues sí, sí. Pero bueno, oye, por lo pronto, la UNAM, pues, ya extendió su plazo de actividades. No va a haber actividades presenciales. No estoy hablando de clases, ¿eh? Las clases, obviamente, están canceladas. Ya lo dijeron, ya se van a acabar este curso, y a ver qué pasa hasta el otro curso, y qué pasa el año que entra, ¿no? Estoy hablando de los que trabajan ahí, de todas las actividades presenciales. Quedan pospuestas, por lo pronto, hasta el fin de este mes, hasta el 30 de junio. Pero yo tengo ahí una familia que trabaja, y ella me dijo, a mí ya me dijeron que hasta agosto. Por lo pronto, hasta agosto. O sea, todo junio y todo julio, nada de trabajar ahí. Así que, pues, vamos a ver qué más. Eso te habla, precisamente, de que ya nadie está haciendo caso a lo que diga Gatell, por ponerle un nombre al gobierno federal, ¿no? Exacto, exacto. ¿Tú sí le crees? ¿Tú le crees a López Gatell, señor de la arte? Mira, yo no dudo de su capacidad como médico, ni dudo de lo que él ha hecho, ¿no? ¿Sí te dejabas inyectar por él? Y sí le creo, sí le creo en muchas cosas. ¿Te dejabas inyectar por él? Sí, claro, sí, ¿por qué no? Porque es un especialista. No, hombre, no, hombre. Mira, no, nadie. Pero ni se mutea. No, nadie. Le gane el estornudo. No, no. ¿No sientes que vas a estornudar o qué onda? Sí, pero lo quiero evitar, pero no se puede. Esa, nadie, bueno. Bueno, yo sí le creo, porque finalmente es una persona que es estudiada y además yo no conozco lo que él sabe, ¿no? O sea, los estudios que él ha llevado. O sea, finalmente no es cualquier persona. No, no, por supuesto. O sea, fue invitado por parte de la OMS. Pero en este tema, en este tema, con todo respeto, yo no le creo. Ah, de las gráficas. Porque ha fallado. Pues sí, claro. Pues es que todos fallamos en algún momento, ¿no? No lo defiendo. No, sí lo estás defendiendo. Sí lo estás defendiendo. Está bien, Lito. No, no lo defiendo, pero creo que todos hemos fallado en algún momento, ¿no? Y más que nada hasta en números. Números muy delicados. Sí, pero no con vidas, hermano. No con vidas. Hay que fallar, que bueno, la regué y... Me quedó mal el cheneme o la regué se me ponchó la llanta o... Ya cuando son vidas humanas, ya está cañón que falles, ¿no? Claro, claro, claro. Digo, la neta, la neta. Se puede contener esto. Yo no estoy diciendo que saque la varita mágica y que... Pero con información falsa, desinformando, por supuesto que está haciendo que la gente salga y eso hace que la gente se siga contaminando y eso hace que la gente se muera. Y entonces eso, para mí eso sí es fallar. Y más si está en un puesto clave de la salud de México, ¿no? Pues es el que está dando la cara, ¿no? Desde que inició esto. Entonces, en ese punto de vista, sí está fallando y no es de que todos fallamos. Ah, bueno, pues que falle el presidente también, ¿no? Pues todos fallamos. No, no es que... Una cosa es que falles una, dos veces y otra cosa es que no de las gráficas, pues, oficiales, ¿no? Y que falles muchas veces. Por eso digo que no lo defiendo. Pero sí tenemos que saber bien nosotros que tenemos que cuidarnos. O sea, en realidad, estas gráficas o esta estadística no incrementaría si los mexicanos o los ciudadanos de verdad respetáramos lo que nos están diciendo. Desde un principio, también, yo siento que también fue falla, como en algún momento lo dijimos, que cuando se enteraron del primer tema del coronavirus, del primer tema de infección aquí en México, ¿por qué no luego, luego encapsularlo? Y creo que fue lo primero que hicieron, pero después fueron tres, luego cuatro, luego cinco, luego diez, luego veinte. Y ahorita somos uno de los países más contagiados, pero la gente, obviamente, tiene que salir. ¿Por qué? Porque tiene que salir a buscar el pan de cada día. Entonces, sí es un tema muy, muy, muy difícil y algo que se había platicado desde antes, ¿no? México no es como España. México no es como Italia, ¿no? Es el mismo virus, pero es diferente país. ¿A qué nos referimos? Tal vez ahí en Europa y en Estados Unidos pueden estar, pues, subsidiados por parte del gobierno y el gobierno puede mantenerlo, ¿no? Se vio, respetaron el tema de no pagar rentas o no pagar algún tema de luz o algunos impuestos. Aquí en México, ¿no? En México sí nos pagas porque pagas, ¿eh? Y aunque no estás ganando, tienes que seguir pagando. Entonces, ¿qué es lo que nos decía también nuestra amiga de Bienes Raíces? ¿Qué decía? Había dueños de locales y empresas que no querían ni siquiera bajarse a la mitad del costo de la renta porque, pues, decían, no, yo quiero mi dinero completo. Pues, sí, pero si ahorita no tienen y si no hay trabajo, pues, bájate tantito a la mitad, ¿no? Y con eso, pues, te vas apoyando. Si el gobierno no te está apoyando de esa manera, pues, nosotros mismos nos apoyamos. Pero también mexicanos, no, no, a mí págame todo, ¿no? Entonces, sí hay un error, sí hay una falla ahí que deben de tomar mucho en cuenta, tanto como el equipo de López-Gatell y el mismo López-Gatell y también el secretario de Salud porque recordemos que López-Gatell no es el secretario de Salud, es el subsecretario y su jefe, pues, es el que tiene que ver ahí también, ¿no? Ahí es tema de eso. Él está dando la cara y, pues, creo que sí tenemos que ser más, más concretos en la información, más que nada ellos, ¿no? Tienen que ser más directos. Oigan, la curva se está elevando por esto y esto y esto. La curva no va a dejar de elevarse porque, pues, seguimos saliendo por esto y esto. Entonces, no sé, yo, la verdad, sería como... No, no lo de... No estoy defendiendo ni nada. Ah, está bien, pues, está bien. Pues, es que ya entendí tu punto. O sea, todos fallamos, pues, que siga fallando el güey. ¿No? No, pero bueno, si usted así lo entiende, está perfecto. Por eso no llegamos a ningún acuerdo porque siempre hay una persona que dice está bien, está bien y hay otra persona que dice no, yo no estoy diciendo eso y nunca llegamos a nada. Entonces, viva México. No, es que no, no. Viva México. Es tu punto de vista y está muy respetado. Yo a él, a él, yo no, yo como mexicano, como ciudadano, yo no se la paso. Yo no se la paso porque hay gente, ya se murió gente de mi familia, ¿eh? Ya murió uno y ya murió gente igual conocida mía, amistad, amigo. También, mío. Que se pongan las pilas y que diga la neta, ¿sabes qué? La regué, no le sé. Ahí es cuando se debe de llamar entonces a alguien que sepa, Alito. Aquí no puede fallar. Cuando son vidas, no falla uno. Oye, pero entonces, las muertes que están pasando es por culpa de él? No, no, no. Yo no lo estoy diciendo culpable. Estoy diciendo que yo ya no le creo y que no se vale fallar. No se vale fallar cuando se te sale de las manos esto, como es lo que está sucediendo. No está la capacidad de decir no puedo contener. ¿Cómo puedes contenerlo? Ahorita no hay vacuna. ¿Se podría contener con una vacuna? No, no hay vacuna. La vacuna no está. ¿Cómo se puede contener? Pues no queda de otra. Más, si hubiera una medicina, bueno, se puede contener con una medicina. ¿Cómo está comprobado que se puede contener ahorita por el momento? Quedándose la gente en casa. Y si este amigo sale y sale desde abril y dice es que para el 15 de mayo se va a levantar y toda la gente le hace caso y luego llega el 15 de mayo y luego llega el 15 de junio cuando ya inclusive todos los municipios van a poder salir y los municipios están infestados y están saliendo casos. ¿Sabes por qué no había casos reportados? Porque no habían hecho pruebas. ¿Cómo vas a ver si hay infectados o no si no han hecho pruebas? Entonces, está fallando. Para mí está fallando. Y si eres culpable, y si eres culpable cuando entonces no aceptas tus errores y aceptas tus errores porque tú eres el que representa el sistema de salud de México. Por eso. Exactamente. Entonces, para mí se está fallando. En ese tema de las pruebas, en ese tema de las pruebas, ayer sacó su video, bueno, en la conferencia y puede decir Misa o lo que sea, ¿no? Pero él dijo el tema de las pruebas, no porque tenga muchas pruebas, va a poder limitar el número de contagios. Eso no es relativo. Es completamente irrelevante. Él lo que decía es que el número de pruebas que se tenían no alcanzaban para hacer pruebas a todo México y obviamente, pues, o sea, somos millones de personas. Fíjate, qué locura que por otro lado la jefa de gobierno sale y dice se van a hacer pruebas en México. La Ciudad de México sí se van a hacer porque no está funcionando. Entonces, tú mismo me estás dando la razón. López Gatelli dice no hay pruebas, no las hacemos porque no son contundentes porque no. Y sale precisamente Shaman y dice vamos a hacer un buen de pruebas. Creo que 2.000 pruebas diarias o 3.000. Entonces, es que ese es el tema, ¿no? Finalmente, el tema aquí es de que desde que inició esto y como empecé a hablar y desde que iniciamos con este pequeño debate fue desde que de que inició esto no ha habido una información correcta. O sea, la información que nos brindan a nosotros los ciudadanos ha sido completamente desinformar porque nos dicen ya en 15 días salen y ya te dicen sal y te dicen no, 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 mejor regrésate. No, sí tenemos las pruebas necesarias. No, no hay pruebas necesarias. Sale el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice la curva ya se está bajando y sale en la noche este gatel y dice estamos en el peor pico de la curva. Entonces, todo esto ha sido desinformación y es cuando dices bueno. ¿Y eso no es fallar? Eso es fallar de todos, ¿no? Yo por eso lo dije no solamente depende sino de todos. No, no, pero ¿quién se encarga de salud? Gatell. No, el secretario, ni sé cómo se llama el secretario de salud. Ah, bueno, entonces, pues ¿para qué hablamos de Gatell? Pues hay que buscar al secretario de salud y decirle usted está fallando. ¿Vamos a preguntarle a él? Claro. Sí. Sí, él está saliendo a dar todos los reportes. Gatell, digo, no lo defiendo porque él es el especialista supuestamente en estos temas epidemiológicos y él estuvo a cargo precisamente del H1N1 cuando se desató aquí en México y por eso López Obrador lo tiene así como que ¡ah! Y entonces lo que yo estoy diciendo él está fallando y está bien como tú dices tú lo defiendes diciendo que es que todos tenemos derecho a fallar, sí, pero no es lo mismo que yo falle en lo que yo hago comunicando, haciendo una página de internet, haciendo una campaña mercadológica a que falles con vidas. Ahí sí está cabrón. Sí, pero no lo defiendo, ¿eh? No lo defiendo, simplemente está dando mi punto de vista. Mira, hasta nadie se está riendo. Naye, ¿lo defendió o no lo defendió? Naye. Sí, lo estás defendiendo. O sea, sí está bien lo que estás diciendo, pero como dice el señor Bulmaro, o sea, él tiene como que la palabra para que la gente escuche, ¿no? Porque lo pasan por televisión. Si él dice no salgan, toda la gente hace lo que él dice. Entonces, por eso, sí está fallando. porque es la autoridad y se supone que, bueno, alguien nos tiene que decir no salgan, ¿cómo está? Y se supone que es él. Exactamente. El presidente también, como dice Lito, no es especialista, no sabe del tema y está confiando en su gente. Entonces, si su gente está fallando, pues para mí, cuando se trata de vidas, si las fallas son impardonables, porque no puedes, no eres culpable. Yo no estoy diciendo él llegó y él inventó a esta madre y él la esparció. No. Estoy diciendo que está fallando en sus técnicas. Está fallando. Primero falló su cosa, esta sentinela. No, que con sentinela no tenemos el problema, que con eso no necesitamos hacer pruebas porque en cuanto localizamos a uno, lo encerramos y no funcionó sentinela. El mismo dijo, ya el sentinela, olvídelo, ya no aplica ahorita, ahora vamos con el semáforo. Y fue cuando aplicaron los semáforos. Los semáforos no están funcionando y hay contaminados cada día más y cada día más muertos. Entonces, en mi punto de vista, está fallando. Y yo reitero, yo no lo apoyo. Cuando uno falla con vidas, sí está cañón, ¿no? Es más, en otros gobiernos y en otros países ya lo habían destituido. Pues no lo sé, yo también, yo también vi algunos comentarios de allá de España del que estaba frente a, pues enfrentando esta pandemia y también los comentarios que le decían eran similares a los que México le hacen llegar a Agatel, ¿eh? Esto es una farsa, usted no sabe nada, no sé por qué usted está al frente. ¿Sí me explicó? O sea, a eso vuelvo y vuelvo a lo mismo en el aspecto de, y estamos hablando de España, ¿no? Y eso te lo digo porque yo veía las conferencias de... No, no te explicas, hermano, te voy a decir por qué. Estamos hablando primero de México, pero si hablas igual de Estados Unidos, por ejemplo, vamos a poner en otros otros países, sale el encargado de salud, el Gatel de allá para que lo entienda, y calla a Trump, Él no es como Gatel que, sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, gracias, señor presidente, y todavía sale López Obrador y parece hasta de broma, no, está solo, no, haciendo su... Y el otro, gracias, señor, ¿no? O sea, cuando están las vidas y estás a cargo de la Secretaría de Salud, en este caso, que es muy importante, no puedes darle la vía al presidente y decir, sí, señor presidente, a eso es a lo que me refiero, Lito. Si nos ponemos a ver en otros países, hay casos de éxito, hay casos de éxito donde ya está erradicado el coronavirus, como Australia, en Australia, en el municipio de Australia, un país de estos, no voy a ser una tontería, pero es un país que ya tiene cero contagios, ya no hubo muertes, ya no hubo nada, lo contuvieron a tiempo. Eso es una buena reacción, eso es, este, alguien que está a cargo de salud que tomó la responsabilidad, como se debía decir, ¿no? Ese es mi punto de vista. Algo que la gente debata, pues, aquí, para eso es. Pues sí, también, ¿no? Porque también, o sea, por eso te digo, si tú me estás hablando de Estados Unidos, pues, el que también ha cometido miles de errores y también se ha llevado vidas humanas, pues, ahí está Trump, ¿no? También él, ¿no? Es uno de los que ha fallado y ha fallado bastante. Pero lo calla, pero lo calla su gente, ¿eh? Sí, aquí, por ejemplo, en México, te digo, y vuelvo a repetir, la verdad es que no estoy defendiendo a nadie, solamente estoy dando mi punto de vista y creo que es importante que nosotros también no le echemos la culpa a todo al gobierno, vuelvo a lo mismo. O sea, nosotros hemos estado fallando también como ciudadanos, ¿no? Porque según nadie dice que lo que dice Gatell es lo que haces tú y la verdad es que no se vio. O sea, cuando te dijo la jefa de gobierno, cuando te dijo el presidente, cuando te dijo Gatell, cuando te dijeron los gobernadores, cuando te dijeron todo el mundo, quédate en casa. La neta es que no se quedaron en casa muchos, ¿no? Y muchos siguen trabajando y hasta el punto que le estoy mencionando al reportaje de que la verdad siguen sin creer y si la gente se muere por COVID, dicen que no fue COVID y siguen sin creer hasta la fecha, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. Por eso te digo, o sea, en este punto no estoy defendiendo, pero todo es conjunto. No sé si en Australia, este país que me estás mencionando o en algún otro país que ya hayan controlado, ¿cómo se comportó la ciudadanía? ¿Qué pasó en el caso de Suiza? Que también se supone que ahí dijeron que no iban a seguir la cuarentena y siguieron su vida normal. Sí hubo casos de infectados y sí hubo COVID y eso lo dijeron. Entonces, pero ellos siguieron su vida para que el mismo sistema inmunológico creara una defensa, un anticuerpo que pudiera combatir de alguna manera este virus, entonces hay países, hay diferentes gobiernos y hay diferentes sociedades. En este caso, pues aquí en México, hablando de manera local de nuestro país, que es de verdad uno de los países a mi parecer más hermosos del mundo, la verdad es que siento que en el tema tanto la desinformación del gobierno que te están brindando y que están fallando en esa parte, que como tú lo dices es imperdonable, ahora el comportamiento de la ciudadanía, yo creo que todo esto se combina y por eso ahorita estamos en este punto alto de contagios, en este punto donde no podemos echar marcha atrás, tenemos que ver ahora, los asintomáticos, el otro día estaba leyendo un reportaje donde dicen que los asintomáticos no son las personas que llegan a contagiar, o sea, me quedé de las seis, por eso me llamó la atención porque según lo que mencionas es que las personas asintomáticas no son las que te contagian, entonces, ahí como que crea una desinformación más porque te están diciendo que es un virus asintomático pero que sí contagia bastante y ahora resulta que no, entonces es como, bueno, dije, perfecto. Hay que ver quién dijo eso, Lito, porque se supone que eso no es cierto, ¿eh? Un asintomático, un asintomático, un asintomático no tiene, no presenta síntomas y bueno, anda ahí por la vida bien contento pero trae el virus y si tú traes el virus y lo escupes, pues yo creo que... alguien más se va a contagiar, por supuesto, pero bueno, ¿qué ibas a decir tú, Naya? Ahí está. Ah, a lo que estaba comentando Leo, tú dices que nadie le hace caso a Gatell, ¿no? Pero es que... Yo no digo que nadie, yo nada más dije... ahorita no digo bueno. Hay personas que no le hicieron caso a Gatell porque yo sí le hice caso, tú sí le hiciste caso, Maro sí le hizo caso y nuestras familias también. Pero mucha gente no le hizo caso. Entonces no le hace caso, pero es porque ellos no... Por decir, en mi caso, yo veo por mi familia y cada quien de ustedes lo hicimos porque vemos por nuestra familia. Claro. ¿No? Entonces, pues ahí es porque cada persona piensa diferente. Oye, y aquí quiero aclarar algo, quiero decir algo, a ver, este, yo entiendo y lo hemos reiterado, igual si toda la gente se pone a ver los programas que hemos hecho aquí en el video, ya hemos dicho que entendemos muy bien la necesidad de salir a comer. Nosotros también tenemos necesidad y nos hace falta lana y lo sabemos. Exacto. La otra vez hay algo muy, 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 ¿cómo decirlo? Algo que me gustó la analogía en cómo lo decían, que viajamos en diferentes barcos, por supuesto, ¿no? No es el mismo barco de la gente que tiene un sueldo, que tiene ahorros, que tiene mucho dinero en el banco y pues sí, va en un banco, en un yate muy cómodo en esto, navegando y sí, por supuesto que es fácil decir que de ese casa, no salgan, bueno, discriminando a la gente que sí lo hace, ¿no? Hay gente que va en un, no en un yate, pero va en un medio barquito, pero pues bueno, va sorteándola, ¿no? Y hay gente que se va en una chelancha ahí, en una llanta de uli, se le está hundiendo y se está ahogando, entonces hay que ser empáticos con todos, eso, eso, eso nos queda muy claro, la gente tiene que comer la bronca aquí, yo nada más estaba hablando de la igual, ya llegamos a un punto de acuerdo con el señor Delarte y yo, en que sí, la comunicación es pésima, en un punto de vista ha sido pésima la comunicación por parte de la Secretaría de Salud y en este caso de Gatell, yo dije, a Gatell yo ya no le creo, esa es la neta y no soy yo, es la voz de muchísimos mexicanos, ni siquiera estoy metiendo al presidente, estoy metiendo no a López Obrador, sino a Gatell, es directo con Gatell que para mi punto de vista no comunique, para mi punto de vista sí está fallando y como si es debidas, pues sí, sí es lamentable que falle, ¿no? Claro, claro, bueno, pues ahí está, yo creo que es ser parte de todo, y esa empatía, me quedó malito, Nay, no, yo creo que hasta a veces es como un sueño guajiro que muchos tenemos, porque el tema, ahorita en México hay muchas sociedades, bueno, la sociedad está muy polarizada en el aspecto de que son, pues, ricos y pues ya no hay ni clase media, creo que ya son ricos y pobres, ¿no? Entonces, ahora fue muy criticada esta marcha de las personas que querían que se retirara AMLO con los autos que estuvieron y que se manifestaban en sus autos de, pues, mucho dinero, que digo, con todo, con todo el respeto que se merece, ¿no? Pues ellos lo trabajaron y por eso lo tienen y qué padre, ¿no? Se la partieron, no fue del día, de la noche a la mañana y fueron criticados por la parte que, pues, menos adquisición monetaria tiene. Entonces, cuando la parte del pueblo pobre, por decirlo, de clase media, media alta, no sé cómo llamarlo, hace las manifestaciones, es criticada por la parte, o sea, esa empatía que buscamos sí está muy canija, ¿no? Sí se da, yo creo que más de manera individual, o sea, nosotros sí llegamos a conocer personas que, pues, cuentan con eso, ¿no? Y que tienen ese recurso monetario y que dices, ah, son personas muy a todo dar, pero a veces, tan solo, me ha tocado personas que son amigos, amistades, ¿no? Que te dicen, no, es que ese güey tiene dinero y por eso se cree mucho, o sea, y desde ahí, eso, cuando tienen hijos lo transmiten y el niño crece con eso y esa empatía se vuelve cada vez más lejana. Entonces, pues sí, como mexicanos, yo creo que sí hay que unirnos como cuando es, no sé, yo la única vez que he visto empatía, no sé ustedes, es cuando México gana un partido de fútbol en algún mundial y que no importa con quién te estés abrazando y cantando y demás, pero están celebrando y festejando, es una de las cosas, ¿no? O también, cuando vi empatía fue cuando fue la del terremoto que apenas se dio en el 2017, que ahí vi como todos, todas las personas recogiendo escombros y demás, estaban ayudándose unos con otros. Entonces, ahí no veías caras, no distinguías, tú nada más ayudabas y pasabas manos. O sea, sí he visto que ese sueño se ha cumplido y sí he visto gente que se ha apoyado, sí veo que hay solidaridad cuando más se necesita, pero llega un momento, no sé, de ruptura en el cual dicen, no, ya, ya estuvo, cada quien por su lado y ese es el tema que estamos viviendo. Pues sí. Exactamente, mi querido delito. Oye, ya nada más rápidamente para mencionar, ya cambiando de tema radicalmente, que da libertad bajo fianza al ex oficial implicado en la muerte de George Floyd, no, no al que le, al que lo mata, pues, con eso de la rodilla en el cuello, pero pues, son cuatro implicados, cuatro que tuvieron que ver, Lenke fue acusado por instigación y también por complicidad en el caso de Floyd, pues lo dejaron libre, lo dejaron libre de una, una fianza que no sé de dónde sacó, 750 mil dólares. Es muchísimo dinero. en Estados Unidos y más aquí, aquí es todo el dinero del planeta, ¿no? Entonces, estamos hablando desde 14, de 15 millones de pesos, ¿no? Poco más de 15 millones de pesos. ¿De dónde lo sacó? A lo mejor son sus ahorros, no sé, pero el caso es que paga la fianza y sale. Aquí vamos a ver cómo reacciona el pueblo de Estados Unidos porque yo creo, para que veas que igual hay fallas en todos lados, mi querido Lito, a mí los que nos están escuchando, porque ahí el juez debió haber hecho tan boca. ¿Para qué siguen enardeciendo más las cosas, no? La gente que quiere castigo y el castigo en este caso era, por lo pronto, cárcel, cárcel a los cuatro policías. No solo destituirlos, sino cárcel. Y no sé si en este estado allá de Minneapolis exista la pena de muerte. En algunos estados de Estados Unidos sí hay pena de muerte, en otros no. Pero si hay pena de muerte, inclusive yo creo que eso es lo que la gente estaba pidiendo, ¿no? Igual que mataran a los policías. Pero bueno, ese ya es otro tema. Mi querido señor Lito del Arte, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Quieres que comentemos rápidamente los hábitos, los hábitos que van a cambiar ahora precisamente con la pandemia? ¿Para entrar a la receta? Pues sí, de volada, ¿no? ¿Y los tienes ahí? Déjame los busco porque, pero pues échele, de todos modos ya creo que ya me los aprendí. A ver, este, Naya, venme ayudando porque aquí no me abre la cosa esta. Bueno, en cuestión de los hábitos es fácil deducir de que ya como personas tenemos que tener una mejor higiene. Debemos de tener una mejor higiene personal. Cero barba, cero bigote, dile adiós a tu bigote, mi querido marito, dile adiós a tu barba de candado, tanta personalidad que te da, dile adiós de una vez, por favor. No, pero yo digo que es un tipo de, por decir, de la barba, en este caso el señor Pulmaro, o sea, la tiene, no sé cómo se dice, bien cortadita, bien... No, 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 no lo defiendas, nadie, no lo defiendas. Una cosa es andar con el barberío y otra cosa, si yo traigo mi cubrebocas, cómo van a saber si me resuelve o no. Exactamente. Pero ten cuidado, ten cuidado porque te puede el coronavírus. Y no que lo defienda, no lo estoy defendiendo porque se puede ser que ya... lo estás defendiendo, Nadia, lo estás defendiendo. Te la quiere regresar, Nadia, te la quiere regresar porque él defendió a la tele. Como él defendió a la tele, ya no. Oye, como yo, Nadia, no, solo es mi punto de vista, así di. Claro, claro, claro. Ajá, no lo estoy defendiendo pero este... Es mi punto de vista. La trae muy cortadita que hay personas que he visto que no la traen así. Entonces, pues es pasable que el señor Maro traiga su barba. Ah, la barba. Sí. Oye, como Santa Claus, Santa Claus, Dito, ¿cómo traes? Santa Claus se va a tener que mochar la barba. Ah, sí, Santa Claus. Oye, Santa Claus va a tener que repartir regalos por todos lados. Oye, a ver qué va a pasar aquí porque, mira, ya me abrió la nota. Dice que 6 de cada 10 mexicanos van a evitar el transporte público, obviamente, cuando sea posible, de alguna forma y van a tratar de desplazarse en bicicleta. Miquel, ¿tiene que sacar la bici, hermano? Vamos. O caminando, a ver cómo, ¿eh? No, yo creo que caminando, ¿no? Porque también, híjole, ya me tocó apenas la semana pasada enterarme de que un chavo que iba en su bicicleta y no digamos una bicicletota así de esas que cuestan 20 mil, 15 mil pesos, pero una bicicleta normal como cualquier otra y se la quitaron. Imagínate nada más. No, no, no. Mejor patines. No, también te los quitan. O mejor caminando. Mejor caminando. Caminando. Y no tienes nada. Oye, pero tú, por ejemplo, tú, por ejemplo, que sí caminas mucho y que caminas del metro cuando se pueda, pues, cuando ya vayas a regresar, cuando esto ya haya bajado algún día, a lo mejor en el 2032, este, si te vas a tener que poner no solamente mascarilla, sino la cosa esta que te cubre todo, ¿eh? La careta. La careta, sí es mejor. La careta. Sí, sí, sí. Aunque ya sé que ahí en tu barra te dicen, ¿qué, qué, qué? ¡Ese fue furifo! ¡Ese me viví! ¡Ese me viví! A ver, hay que dar un escupitajo para que de veras ande diciendo, padrino. Ahí te va. Sí, sí. Pero mira, voy a traer la reforzada que no le van a traer nada y es más con teflón para que se me resbale todo. Exactamente. Oye, dice este estudio, elito que el 58% de los mexicanos ya van a dar menos besos a la hora de saludar. Oye, le doy la mano. No, pues es que de entrada ya... Pues sí, nos vamos a tener que acostumbrar a lo mejor cuando mucho de codo, ¿no? Y eso ya es mucho. Y así. Y ya, y si te cae mal, pues lees así, ya. Exactamente, exactamente. Así que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Es que se los saludo, espérate un ratito. la vas a pasar a la ciudad a la ratita y nosotros mamás. Sí, dicen ahí así, exacto. No, la verdad es que sí, hay que tener mucho cuidado. Yo la verdad, a veces, nada más lo hago así y ya como de puñito o hacer de codito. pues ya ni de puñito. Ya ni de puñito. Va a ser de codito. Ni de puñito. Sí, de codito. De codito, o como dice la náñez, pues con mucha pena, pero nada más, hola, y no acercarte. de lequitos, sí. Oye, a mí lo que me está preocupando, a mí lo que me está preocupando es que si antes de todo esto, pues costaba mucho trabajo poder tener una relación o poder ligar. Ahora imagínate si no vas a poder, no hombre, va a estar canijo. No, pues sí, hay mucha gente que no le va a entrar, pero bueno, mira, el 56% de los mexicanos entrevistados, precisamente en este estudio, dicen que extrañan la vida social de la oficina, pero 8 de cada 10 están dispuestos a continuar en un esquema pues de trabajo en casa, así que, pues es lo que dicen. Los godines, por lo pronto, no los que sí pueden trabajar en casa, hacer su home office, pues son muchas empresas que también le van a entrar ya a esto, a lo nuevo a la home office, porque ya vieron, ya vieron, esta fue como la prueba, y ya vieron que se trabaja más en casa, o sea, la gente que se queda en casa le chambeó más, no le chambeó menos. Entonces, y aparte, pues abates costos, ¿no? Las oficinas, las fiestas de oficinas, Miquel y todos, ustedes que les reencante estar haciendo fiesta cada rato, y que, ¡ale, que bailongo! Y que todos los programas de radio están invitados y van llegando de los invitados de radio de Flash Input, y luego llegan del programa de Max Fashion, y luego llegan del programa Cuéntale a Mar, y luego llegan, y se hacen unos fiestones, ya no se va a poder, ya no se va a poder. ¿Y esos programas dónde están? ¿Y esos programas dónde están? Esos programas hicieron confinamiento, pero completo, ¿eh? No suben, pero... Sí, no, 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 ¿eh? Ni un meme. Yo te he visto de Flash Input, eso sí los he visto, que suben. Ah, pero para ellos, o sea, pero programas tal cual, ahora que regresen este mensaje va para todos aquellos, ahora que regresen, pues ya va a haber nuevos espacios, nuevos programas. Hay espacio libre para quien quiera hacer radio, se están yendo ocho programas, ocho programas quedan libres. Hay espacio para todo, o sea, ya tenemos una que puede ser la de salud con nuestra amiga Wendy, ¿y por qué no? ¿no? ¿Por qué no hablar de tecnología en vez de con mi querida Brenda Mayorga, que también vi que está haciendo ahí entrevistas, pero no nos dice nada. Nada. Nos metemos a chantar candelerón. Claro. Muy bien. ¿no? Así, pues, por favor, amigos, si nos están viendo aquellos de los programas, pues echenos una llamadita o que sea, ¿no? Háblenos, o díganos qué onda, pero bueno. Oye, y el último punto, seis de cada diez aseguró estar de acuerdo con una reducción de hasta el 50% de las clases presenciales en las escuelas. O sea, seis de cada diez estudiantes dicen, no, pues sí, mejor vamos a hacer el trabajo en casa y yo ya no quiero ir a la escuela. Va a haber mucha gente que no va a querer ir ya presencialmente, pues, a la escuela. Así que así están algunos de los cambios, mi querido Lito. Bueno, entre otros, ¿no? Igual, en la manera del entretener va a ser diferente y ya dicen que los conciertos van a ser de otra manera. también dicen que el tema de la escuela, pues ya van a tener sus temas así. O sea, ya va a ser completamente diferente este tema de la socialidad, de la soli... Perdón, de la socialización entre los mismos ciudadanos. Mi querido Marito, ¿qué estás haciendo? Ah, A ver, ¿tú qué hablas? ¿Tú qué hablas francés? ¿Qué dice? La Naye cocina muy bien. Sus recetas son muy, muy cosas sabrosas con una chelita bien acompañada. Oye, ya está. Soltando el hervor con a Yeli Solís. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, el día de hoy son muslos empanizados. ¡Órale! ¿Muslos qué? ¿Entrelazados? Empanizados. Ah, yo dije que muslos entrelazados. No, 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 empanizados. Pero es cuando compren sus... Vamos a comprar cinco piezas de muslo. Lo vamos a pedir sin hueso y les vamos a pedir que los corten como tiritas, ¿no? Ok. Tipo fajitas, tipo fajitas. Ándele, así tipo fajitas. Entonces, vamos a llegar, los vamos a lavar y los vamos a poner en un recipiente con tantita sal y un huevo. Vamos ahí a dejar unos cinco o diez minutitos a que se ablande un poquito y siempre me han dicho que la leche sirve para que esté un poquito más flojito y le dé más sabor, ¿no? Ok. Entonces, ahí vamos a ocupar, los vamos a empanizar con galletas saladas. O sea, vamos a comprar el paquete, los vamos a echar en una bolsita de plástico y los vamos a estar pegando así para que se haga polvito. Es un sabor diferente como el pan molido, ¿no? Claro. Entonces, ya los sacamos, los empanizamos y los vamos a freír. Ya los sacamos y lo acompañamos con una ensalada de verduras. Un jitomatito picado con azúcar. Y sal y limón y saben muy buenas. Tiene diferente sabor cuando lo empanizas con pan molido y con las galletas saladas. Ok. Muy bien. ¿Y ya? ¿Ya? 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 Ah, ok. Una raciota muy práctica. Esta fue la sección de Soltando el hervor con Nayeli. Oye, más me tardé en buscar la canción que ya está, ya quedó. Sí, muy bien. Como sabía que... Ah, sabías que iba a haber debate. Sabías que iba a haber debate y entonces dijiste me van a dejar dos minutos estos bueyes, ¿no? Me van a dejar el espacio muy pequeño entonces digo una receta súper rápida. Muy bien. Oye, pues a la otra unos hot dogs, ¿no? O sea, a la otra unos huevos estrellados. ¿Por qué no? O crudos como nos los comemos ahí en la central de la Basta y nada más le hacemos un hoyito y... En jugo, en jugo. Yo me acuerdo que pedía mi jugo con huevos. Ah, pero tú hablas de eso que te gusta la polla. No, a ti te gusta la polla. No, yo no te gusta la polla, ¿no? Si la has tomado el jugo de naranja con huevo, ¿no? Nunca se me ha tocado eso, Lito. No, sabe rica. Sí, apatelas. Muy bien. Perfectamente bien, señoras y señores los sobrevivientes. Este fue su programa del día de hoy. Oye, Elito, mañana tenemos a una invitada ya especial de Sudamérica, invitada desde Venezuela, a Meredith, que es especialista en esto de Los Ángeles y del tarot y todas estas cosas. Entonces, para que la gente no se lo pierda va a estar bueno, ¿eh? Para que preparen sus preguntas ahí. ¿A ti qué te gusta, Alito, ahí que te lean las cartas? A mí ya me leyeron las cartas, la mano, los caracoles. ¿No se ha cumplido? Y no se le ha cumplido nada de lo que le han dicho. No, pues es que no. Es que no se lo ha leído alguien cierto, alguien serio. No, sí, se ha ocurrido, o sea, me dijeron, el año pasó, me dijeron, vas a hacer un viaje, ¿no? Aquí dentro de la República Mexicana, pero va a ser tu último viaje por un largo tiempo y ve, no he salido ni a la esquina. Pobrenito, hace mucho viaje pero en el metro nada más. No, después de 300 infectados en el metro, no, gracias, no me voy a subir al metro hasta que ya haya una vacuna, la verdad. De plano. Sí, no, imagínate, o sea, no hay control, no hay una logística o no hay como un protocolo de cómo actuar cuando ven una persona pues así, infectada, el día que sacaron a la persona infectada pues nada más como que la metieron en una cápsula y vámonos al hospital y se entiende que las personas salen por el mismo tema de que pues tienen que salir a buscar el dinero o comer, ¿no? Entonces, pues dicen, pues me arriesgo pero pues tienes COVID y no, ahorita en el metro no, gracias, en el metro no. Muy bien, mi querido Lito, oye, pues ya vámonos hermano que ya nos pasamos, ahora sí. Vámonos señores, tengan excelente tarde, día, noche, madrugada, si nos están viendo en la noche, descansen muy bien, gracias Nay por esta receta, gracias Maro por esta información, gracias a ustedes por habernos visto el día de hoy, nos escuchamos y vemos mañana aquí en su programa Los Hombrevivientes, Leonardo del Arte, de UNERRADIO, adiós. Gracias, bye bye.